N.I.C.K. Yeah No hay excusa Haciendo gira en China y hasta Rusia Con los números uno en vivo le usan Con unas tinchas negras papi y yo no soy medusa No, no ¿Qué cojones? Niki gasta chavo con cojones Cada seis meses llega una guagua nueva Y una mansión que tiene doce habitaciones Yeah ¿Qué cojones? Aquí gasta chavo con cojones Ellos grabaron como más de cinco discos Y yo nada más con el perdón Le hice más de diez millones Yeah Y si no me cree pregúntale a Sony No me hace falta hablar de chavo en las canciones Yo que estaba pagado y pelado Y en dos años me hice dueño del money Richard, Billy, Roller, lo que busqué Yo lo tengo Hublo me llamó, te embajador Sigo expandiendo La cuenta y la calle se calienta Cuando saco nuevo disco rompo ventas Y esto no es de dos días, ya tú lo sabías Niki mata desde los noventa Estamos sonando en la radio, también en el cine Pregúntale a Will Smith pa' qué esto vine Pasó la alfombra tranquilo, mostrando los dientes Película más taquillera en el dos mil veinte Dos mil veinte Papi, dame en el dos mil veinte Sigo en el top, sigo caliente A mí no me crea preguntarle a la gente Y aunque yo no juego fútbol La FIFA me invitó pa' la copa del mundo No me gusta frontear, dime si te confundo Chequeas de regalías por cada segundo Ya, ya corre La industria y ya tú sabes cómo es Ya yo ni veo y celebro cómo es Je, uh Saga White Black Reggie el auténtico Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah No hay excusa Le dice la Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Una trampa Primero se deja querer Te le va hasta el cielo Y luego te deja caer Deja una huella No te quiera que pase A veces buena, a veces mala Pregunta bien Le dice la Rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la Rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice una su nombre Y el diablo se esconde Fue como un trofeo A todos los hombres Dice que te ama Y es que el dulce trama Te tiene dormido Haciéndote en la cama Todo lo que se propone Ya lo consigue